Hola a todas, bienvenidas a mi canal, yo soy Noemí y hoy os voy a enseñar cómo matizar un rubio pollo y convertirlo en un rubio más natural haciendo falsa raíz, espero que os guste. Partimos de este color rubio, como veis, es un rubio pollo, no tiene ningún matiz. Y ahora vamos a utilizar un tinte rubio cenizo. Y le vamos a crear una falsa raíz para hacer un efecto rubio ceniza mucho más natural. Yo voy a utilizar este bol para realizar la mezcla de tinte. Cogemos nuestra emulsión. Y la ponemos en nuestro bol. Y una vez la tenemos vamos a echar el color. Una vez lo tenemos vamos a mezclarlo todo bien con una brochita hasta que nos quede una textura así, que nos quede homogénea. Para hacer nuestra falsa raíz vamos a necesitar un peine y nuestro tinte. Empezamos. Empezamos con la raya al centro. Peinamos un poquito el cabello. Y ahora vamos a empezar a tintar. Vamos a tintar unos centímetros desde la parte de la raíz. A cada lado. Le ponemos bastante tinte. Como veis, más o menos dos dedos de ancho. Dos o tres dedos de ancho de tinte le estamos poniendo. Le ponemos a ambos lados. Y una vez que tenemos nuestro tinte aplicado, cogemos nuestro peine y peinamos el tinte hacia debajo. Para que no nos quede un corte. Siempre vamos peinando desde la raíz hacia debajo para que el tinte no quede como una raya muy cortada. Que se difumine bien y que quede como una falsa raíz y de esta manera también se nos va a matizar el cabello. Ahora con la punta del peine cogemos otra sección. Y vamos a aplicar más tinte a la siguiente parte de la raíz. Cogemos nuestra brochita y vamos a hacer el mismo proceso que hemos hecho antes. Un par de dedos de ancho de tinte. A los dos lados. Y una vez tenemos nuestro tinte, cogemos nuestro peine y lo peinamos todo muy bien para que se nos difumine. Y seguimos cogiendo secciones, vamos haciendo pequeñas particiones y tintando las dos partes de la partición. Y siempre una vez tengamos nuestro tinte puesto, con nuestro peine vamos a ir peinando hacia debajo para difuminarlo todo muy bien. Una vez llegamos a la altura de la oreja repetimos lo mismo. Tinte y peine. Para que nos quede todo bien matizado, bien difuminado y que nos quede un rubio súper bonito y súper natural. Peinamos todo el cabello hacia detrás para que la parte de la frente también nos coja bien de tinte. Y ahora vamos a repetir el mismo proceso al otro lado. Vamos a ir realizando particiones al otro lado y repitiendo el proceso. Vamos con la última partición del lateral. Peinamos bien. Y ahora que ya tenemos nuestros laterales terminados, peinamos hacia detrás y empezamos con la parte de atrás. Como veis hemos hecho una partición a la altura de la coronilla y seguimos repitiendo el mismo proceso. Un par de centímetros de tinte a cada lado y peinar hasta llegar a la parte de la nuca. Como veis ya se empieza a oscurecer. Ya empieza a coger un tono ceniza, nuestro rubio. Y ahora lo sujetamos con una pinza y vamos a esperar 20 minutos. Pasados los 20 minutos hemos lavado el cabello. Y como veis ya ha cogido ese tono ceniza más natural. Y ahora lo veremos mejor una vez seco. Cogemos nuestro secador y empezamos a secar. Nos ayudamos de un peine para terminar el secado. Y como veis el cambio del rubio pollo que teníamos a este rubio tan bonito y tan natural. Con el efecto que hemos cogido de las raíces. Un poquito más oscuras. Sin cortes, todo bien difuminado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho el resultado final. Y no olvidéis dejarnos un like y suscribiros a nuestro canal. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Os dejaré los links en la cajita de descripción. ¡Gracias!